El momento más bello El momento más bello El momento más bello Es muy loco que estemos hablando de esto todavía Porque pareciera que fuera parte del pasado Pero en realidad no lo es Digo, al menos ha pasado lo más cruel Una de las etapas más crueles de una pandemia Sin lugar a dudas ha dejado huella Vos, desde tu profesión ¿Cómo lo sentís en este momento, hoy? Bueno, lo que afirmaba Recién con Adrián Era lo que dice la página de la Organización Mundial de la Salud Dice esto y que por eso me parece una afirmación Más que prudente Y sin duda alguna que lo que estaba mal Esto lo dice un gran psicoanalista, Eric Loran Francés Que lo que estaba mal empeoró Tal cual A ver ¿Me estás escuchando bien, Mario? Escucho como una doble voz Ajá Que es mal Bueno, por allí puede ocurrir No sé si es de verdad o de mi imaginación Tal vez sea mi subconsciente Que te está hablando también Por eso te digo Me resulta Al menos Extraña Bien Bueno, vamos a tratar Son cuestiones técnicas por allí Hay un pequeño Sí Hay una pequeña demora en el retorno Y por eso causa ese efecto en algunas oportunidades Ah, claro Mario, bueno En realidad También está bueno Se me ocurre hablar en este momento De otra cuestión ¿No? Llegan las Nos aproximamos A una fecha muy puntual Muy particular Que son las fiestas de fin de año Donde Siempre Hay recomendaciones especiales ¿Por qué? Porque es el momento En el que emergen Un montón de cuestiones Época de balances Épocas en que nos sentimos Un poco más solos En que vemos Qué sé yo Por allí Nos ponemos en comparación Con el otro También Porque Vemos Lo que tiene uno Y lo que carece Uno mismo Digo Son épocas complicadas ¿Cómo enfrentarlas? O por lo menos ¿Cómo no morir en el intento? Digo Sí Me parece a mí que vos Dijiste algo muy importante Que es la palabra solos Sin duda alguna Que es el padecimiento Por excelencia Del siglo XXI Claro La soledad Tiene muchísimo que ver Con esta Con estas esferas Producidas por las Por ejemplo Por los gadgets Es decir Los teléfonos celulares Tablets Computadoras Que van armando Esa Esa burbuja Que siendo de alguna Es la marca De la época Si uno ve Una fotografía De los años 50 De la Navidad No es lo mismo Que ver una fotografía Del Del año Pasado O del año Que va a venir Es muy probable Que veamos Ahí muchas personas Mirando más que nada Su celular Que mirando La cámara En el momento De la foto Y a su vez Que la foto Es sacada Con un celular Claro El El sufrimiento Y la soledad Es la marca De lo actual Apa Que frase fuerte Esa La soledad Es la marca De lo actual Si, si Los pacientes Vienen Por esta Afección Ya sea En lo público O en lo privado Es casi Un monosíntoma Si Ahora digo La soledad Viene Como se presenta Digo Como llega Aquel que está Padeciendo De esto O sufriendo Por estas cuestiones Como llega Al consultorio Y llega De la forma Más insidiosa El sujeto Orgulloso De estar solo Orgulloso Idealizando La soledad O Cierto control Que Que tiene De su vida O que cree tener Perdón Mario La típica Estoy solo Me siento Bárbaro Soy muy genio Lo logré Estoy solo porque soy una buena persona Independiente No ando No ando En yuntas Desde la vecina Que puede llegar A decir Mire Mario El problema De mi hijo Son las juntas Claro 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 Bueno Entonces Sin juntas Es común Escuchar eso También Que nos decías Son las malas juntas Las que lo llevan Al nene Por el mal camino Las malas juntas Claro Exactamente Entonces es una navidad Cada vez más Sin juntas Ni buenas Ni malas Porque Sabemos que Es muy difícil Saber cuáles son Las buenas juntas Y las malas juntas A veces Claro Claro Y ahí es donde va creciendo Esa sensación de soledad Precisamente Sí Que nos va Generando sus daños Digo ¿No? Soledad que En su punto máximo Llega a A que muchos pacientes Simplemente agradezcan Esta pregunta ¿Y qué opinás De lo que acabas de decir? Ahí se abre casi Hasta A veces Una emoción Con lágrimas en los ojos Que el sujeto Digamos Pueda escucharse Y no largar Su parrafada Como en lo cotidiano Y recibirla Del otro Y después Irse a su casa Sin que eso Tenga ninguna consecuencia Se puede ser Tomando un café O O charlando En algún asado O En distintos ámbitos Se vive Como una Bocanada De oxígeno La pregunta Esta ¿Qué opinás? ¿Te escuchaste? ¿Qué opinás De lo que acabas De decir? Claro Claro Vaya que menudo Ejercicio Es decir ¿Estableciste una distancia ¿Puedes establecer una distancia Entre lo que decís Y lo que crees Que decís? Es un ejercicio Interesante Por cierto Mario Vos sé que Hace un par de días Estaba charlando Con un médico clínico Y me decía Especializado en emergentología Me decía Que muchos cuadros Que deben atender Por emergencias Que simulan ser Cuadros potencialmente graves Como un infarto La típica presión en el pecho La falta de aire Una serie de sensaciones Comunes con un ataque cardíaco En realidad no eran más que ataques De angustia De ansiedad Como lo llaman clínicamente ¿No? Y dice Entonces yo le he preguntado Y bueno ¿Qué se hace con ese paciente? Tratamos de derivarlo O sea Atendemos la crisis Para bajarle ese grado De ansiedad Y de angustia Y luego Lo derivamos O tratamos de recomendarle Que vaya A un profesional De la salud mental Como puede ser Un psicólogo O un psiquiatra Lo cual no siempre Debe ser una tarea fácil Se me ocurre Porque aunque esté Desmitificado En esta época Todavía El psicólogo Y el psiquiatra Se asocian Con ciertos grados De locura Más el psiquiatra Que el psicólogo El psicólogo Todavía tiene esa cosa Medio snob En torno ¿No? Sí Y es Es toda una cuestión La angustia Es la primera vez En este siglo XXI Y creo que Alimenta Este ideal De soledad Es concebida Es concebida Como un perjuicio Se la Se la ¿Cómo se dice? Se la persigue Se la Cuestiona Se le quita su valor Se le intenta Tapar Con medicamentos Es decir La angustia Que es la condición Propia De la existencia Y de la humanidad Y del amor Está siendo Como diría Etiquetada Como un mal Y esto La multiplica Al 50% O sea Mínimo Digo 50 veces más A eso me refiero Y esto es lo que se percibe Como Como ataque De angustia Es decir Es un sin límite Que Lo que podríamos llamar El discurso capitalista Facilita Claro Mario Y Bien No No queremos abusar De tu tiempo En primer lugar Y en segundo lugar Nosotros también venimos Bastante Complicados ya Con el tiempo Que te parece mentira Llevamos más de 15 minutos Hablando ya Pero Viste Viste Pasa rápido Pasa rápido Y Digo En estos tiempos Donde es común Encontrarse con todo eso Vos Que recomendas Como De verdad Como le hacemos frente Desde lo práctico Desde lo cotidiano Es decir Me parece a mí Que la 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 apuesta A ver Lo voy a hacer más simple Perdón Lo voy a hacer más simple ¿Cómo nos damos cuenta Que necesitamos ayuda Y que no es un simple Bajón pasajero Por ejemplo Me parece a mí Que la La ayuda También está perseguida Viste Necesita ayuda Ah bueno Entonces Soy culpable Claro Un país Necesita ayuda No Está mal No hay que ayudarlos Ayudar a alguien Es algo Que está mal Se tiene que ayudar Solo Creo que La palabra Ayuda Es una Es de una dignidad Enorme Y hay que recuperarla Claro que necesitamos ayuda Y ayudarnos Y ayudar Es muy importante En estos momentos De fiesta Contra La El egoísmo Y la Y el odio Establecer un Un trabajo De Preguntarle A algún amigo Y vos ¿Qué opinás Sobre lo que acabas De decir? Claro Sí 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 Mario Vamos a hacer algo Como realmente Estos temas Son mucho más vastos Seguramente En los próximos días Y más Cercanos ya A lo que Será la noche buena O el año nuevo Si está dentro De tus posibilidades La producción se va a comunicar Con vos Para que nos visites Aquí en el piso Con un poco más de tiempo ¿Te parece? Bueno Cómo no Sí, sí Por supuesto Fernando Listo Te agradezco infinitamente La gentileza Realmente Mario Te dejo un abrazo grande Y gracias a Adrián A mi amigo Adrián Por supuesto Muy bien Ahí estuvo Entonces Mario Simotti Gracias por ver el video